Hola banda, ¿cómo están? Bienvenidos a Bulon. Y en esta ocasión vamos a hablar del espíritu. Primeramente, ¿qué es el espíritu? El espíritu es ese elemento que te ayudará en el combate. Está ahí abajo. Abajo de nuestra barra de salud. Esa barra verde que ven ahí abajo del 25. Esa es la barra de espíritu. Está dividida en cuatro rayitas hacia abajo y cuatro rayitas hacia arriba. Entonces, toda esa barra es espíritu. Esa barra se puede cargar o puede disminuir, depende de lo que hagas. Hay algunas situaciones que pueden aumentar el espíritu y algunas cosas que pueden disminuir el espíritu. Entonces, vamos a hablar así de manera rápida. ¿Qué cosas pueden disminuir el espíritu? Las cosas que pueden disminuir el espíritu es que hagas ataques de espíritu, por ejemplo. En el caso del Xbox es con Y. En el caso de la Play sería con Triángulo. Yo así hago puro ataque de espíritu. Si va a bajarle más al enemigo podemos matarlo más rápido. Podemos acabar con el más rápido pero se va a consumir el espíritu. Ya ahí está en rojo, ¿sale? Pero bueno. Entonces, eso va a hacer que tu espíritu se vaya hacia abajo. O sea, un espíritu negativo o que se consuma tu espíritu. Vamos a dejarlo como que se consuma el espíritu para no hacernos bolas. Otra forma de que puede ser que se consuma el espíritu es haciendo esquivas. O sea, para esquivar le tienes que apretar doble vez el B en el caso del Xbox o el círculo en el caso de la Play, ¿sale? Entonces, tú apretas esto y miren, eso. Si ya los subsecuentes ya no te consume espíritu pero a la primera vez que lo percutas tú puedes consumir ese espíritu, ¿sale? Puede ser una forma de esquivar al enemigo buena si sabes dominarlo. No avanzas en diagonal nada más en... Asinas en 90 grados puede ser. Ahí está. ¿Sale? Pero bueno. Entonces ya vimos las dos formas. Que hagas ataques con espíritu o que hagas esquivas, ¿sale? Eso puede ser que consuma tu espíritu. Ahora, otra forma que puede ser que se consuma tu espíritu es poniendo guardias. Poniendo guardia en el caso de aquí de la Xbox es con LB en el caso de la play sería con L1 Si tú pones guardia muchas veces que sería lo no recomendable así muchos ataques de enemigos se va a ir cargando poco a poco tu espíritu, ¿vale? Tu espíritu negativo. O sea, va a ir disminuyendo tu espíritu. Vamos a ver qué pasa. Este lo vamos a matar, mi amor porque este es un ataque diferente. Pero por ejemplo, miren este. Voy a ponerle pura guardia para que vean... Lo malo de esto es que también luego tienes que comer todo el combo. Ahí nos defendió nuestro amigo. Pero ya no. Ahí quedamos ya vendidos. Ahí le alcancé a hacer un espíritu una desviada. Ahora te vamos a hablar de eso. Pero vean, lo que quiero ver es que nunca llegué en este punto a estar poniendo pura guardia, ¿sale? Porque aquí sí... Yo lo aventé para que tenga un poquito más de resistencia a los ataques. Eso. Pero bueno, es lo largo que quería demostrar. Vamos a matar este. Vale, vamos. Ahora vamos con este. Igual. Ahora este lo voy a tratar de esquivar así, para que vean. Pueden hacerlo si tienen algo de habilidad. Pero si se pueden llegar a comer uno que es tres pasos. Digamos que yo le quiera hacer un ataque de espíritu, pues mira. A mi barra se consumió por tratarle de hacer el ataque de espíritu. Pero ya lo matas. O sea, si lo matas a veces casi de una. Uy, nos dio unos brazales. Pero bueno, eso es lo que te consume tu espíritu. Entonces, lo que no deben de hacer de plano en alguna batalla que ya se queden sin oportunidad de hacer una desvía o una oportunidad de atacar al enemigo que tengan que poner guardia, pues ni modo. ¿Sale? O que tengan que desviar así, pues ni modo. ¿Vale? Muy frecuentemente lo van a hacer. El correr no te consume el espíritu. Ojo. Tampoco el saltar. Ni tampoco saltar y atar ataques. ¿Sale? Pero bueno. Ahora, cosas que te aumenten el espíritu. O sea, que te aumenten el espíritu positivo. ¿Sale? El espíritu negativo ya vimos que es naranjita. El espíritu positivo va a ser azul. Este... Posiblemente más adelante haya algunas pociones, algunas cosas que te hagan que aumente tu espíritu. ¿Sale? Y posiblemente más adelante encontremos algún set, algún arma que te haga que aumente el consumo, aumente el espíritu bueno más rápido o regeneración de espíritu. No sé, me imagino algunas builds más adelante que va a ser espíritu infinito o espíritu regenerativo de... O build regenerativo regenerativa de espíritu. ¿Sale? Pero bueno, para empezar ya en el juego al principio para aumentar el espíritu es atacar a los enemigos. No hay otra. ¿Sale? Y haciendo desvíos. Pero ahorita vamos a ver los desvíos. Primero vamos a atacar el enemigo para que vean cómo aumenta el espíritu. Ahí aumentó muy poquito porque ya estoy un poquito más... más del nivel de estos enemigos. Pero bueno, no es totalmente el Nioh. Miren cómo se cargó el espíritu. Ya va disminuyendo. ¿Sale? No es totalmente el Nioh que a fuerza tienes que agotarles la estamina a los enemigos o su espíritu. Llevárselo su espíritu totalmente negativo para matarlos. Puedes así darles golpes y como el último que puso guardia después darle otros golpes. O sea, que ya aumentas el espíritu. ¿Vale? Vamos a hacerlo otra vez para que vean. Y pues ya. Otra con las golpes. Me gusta un poquito más con las golpes. Ahí. ¿Vale? Si ponen guardia, pues... Otra no estoy haciendo nada de... Nada de desvíos. Es puro aumentar el espíritu con ataques normales. ¿Vale? Si ven me hice para atrás con salto. Si ven corre un poquito. Y así sale. Entonces así la pueden hacer y van a andar. No, no se dejen intimidad con que es otro Sekiro esta cosa. Con que... Con que no. Si no eres... Si no eres... Este... Sekiro... Si no te formaste en Sekiro te va a costar mucho. Lo pueden jugar a la manera convencional tipo Sors. Ahora viene lo difícil. Aumentar el espíritu pero con desvíos. El desvío yo creo que es la parte más difícil o lo que es llamado también parris. Si ustedes aprietan el B o lo que es en el caso... Aquí en el caso de la Xbox es el B. En el caso de la Play es el Círculo. De por sí, para hacer el desvío ya nos consume algo de espíritu. O sea, si yo aprieto mucho este voy a aumentar luego de luego mi espíritu negativo. O sea, voy a bajar mucho mi espíritu. No sería eso lo recomendable. Lo recomendable sería hacer los parris o los desvíos. Pueden desviarlo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia atrás. ¿Vale? Pueden desviar la dirección del ataque que venga del enemigo hacia donde ustedes... Entonces voy a hacer este enemigo de por sí lanza un ataque pesado. Vamos a ver. Esa fuerza lo tienes que desviar. No lo tienes que poner guardia porque si no te lo comes. Ahí le desvíe el ataque. Su barra de espíritu se va haciendo más pequeña cada vez que... Ahí no lo comimos por no hacerlo bien. Ahí podemos hacer un remate. Podemos hacer un crítico. Podemos darle ataques normales. Pero bueno, nada más lo estamos poniendo de muestra para que vean cómo aumenta el espíritu. También es una forma muy buena. Puedes aumentar después que a más desvío pues aumente más el espíritu. Eso es bueno. Pónganse siempre enfrente de su NPC para que no lo ataque al enemigo. Bueno, ya lo mató. Miren, ya lo mató. Vamos a dejar que el NPC los mate a todos. Vamos ahora con esto. No se crean, yo no soy tan bueno en los desvíos nada más porque pues ya he jugado contra estos. Ahí le desvíe el último, el último ataque. Vamos a dejar que venga para acá. Deja que venga para acá. Es que me empujó el otro. Vala, vala, vala. Ahí me comí. Me bajó espíritu pero después lo recuperé con la desvíada. Bueno, me estaba preocupando preocupado de que este no nos ataca. Vamos a correr este más fácil. Este creo que es un poquito más fácil. Eso. Tienen que aprenderse también los patrones y eso. O sea, ven para acá, papu. Yo soy tu preco. Ah. Lío. Es que el problema es esto de los NPC es que luego se enfocan en el ataque a ellos. Ahí está. Aumentó ya nuestro kit. Uy, se me lo comí todo. Ahí estoy en negativo pero ahorita si lo desviamos bien. Wow. Ya lo quería rematar. Bueno, ahí lo tiene. También así puede aumentar el espíritu. ¿Vale? Y bueno, este, pues eso es lo, el espíritu anda, no hay más. Este, va a haber enemigos que ustedes les pueden guardar un ataque, les va a bajar todo el espíritu lo más que se pueda, lo estoy seguro. O va a haber, este, algunas wills o depende del arma que lleves. Puede ser que carguen más espíritu que otras. Entonces, ya ustedes es que jueguen con eso y que nunca caigan en el espíritu así, lo más baja que se puede. Nunca lleguen a eso, eh. Nunca lleguen. Procuren ahí, allá desviarse, retirarse un poquito, irse, echarse a correr, algo, pero bueno, echar la bomba de humo y vámonos. Y bueno, bandas, eso sería todo. ¿Sale? Espero que haya quedado claro y pues nos vemos en el próximo video. Cuídense, adiós. Chau.